Hola! YouTube! Ideos que me quéiséis veréis que les tengan... No olvides suscribiros y hacerles un comentario de este video... Pero déjame y haz clic en comentarios... ¡Algo de YouTube! ¡Puede un favor! ¡No olvides suscribirte! Y mirar muchos de los vídeos ponemos suscribos en YouTube... ¡No olvides suscribirte! Y luego, suscribirte y suscribete. ¡Buenos video! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!